Manolo del joseo en el podcast, ¿cómo se conocen hermano? Sabemos que son tres personas, hemos visto los videoclips, pero ¿cuál es la historia? En realidad aquí no vamos a inventar que nos conocemos de tiempo hermano porque no lo es. La gente se conoció por música musicalmente también, vi algunos videos de pequeño, de joseo y en realidad esto iba a ser como un sello también, no iba a ser un grupo al comienzo. Entonces al ver que la fusión que tuvimos los tres congeniaba tan bien, entonces decidimos con mi amigo Hans y con mi amigo Milan formarlo del joseo ya como netamente grupo, netamente grupal. Entonces nosotros venimos netamente de la victoria, nos conocemos hace dos años y dos meses así porque el grupo tiene dos años y nada, seguimos bregando, los 7, 8 que comenzamos esto seguimos igual. Las 7 personas nadie se ha ido por ningún lado. Ah, son 7 personas. Nadie se ha virado, en realidad somos un equipo de trabajo hermano, no somos tres, somos dos que son los CEOs, Milan que es el editor de cámaras, el editor de videos, también trabajamos con José O'Fins. Este pequeño, José Luis y yo que somos los que realmente cantamos, detrás de nosotros está Jun que hace los beats, Herrera que nos masteriza, nos produce. Y tenemos un equipo de trabajo bien compuesto ya dos años netamente trabajando así, serios hermano, como se dice en la música, nos pusimos para la música. ¿Y aceptarían más miembros o no? En realidad nosotros ya no estamos pensando en sumar a nadie más, solamente ya sería estrategia o sería algo que sume musicalmente a nosotros. Pero de aumentar más personas a la familia no, porque en realidad nosotros ya somos una familia. Es desarrollo. Ya, cerró. Ahorita solamente estamos aspirando a trabajar, a no bajarle los ánimos y nada, seguir para adelante, metiendo punche como venimos haciendo. ¿Y eso de José O'Fins que me dices qué es? José O'Fins es un convenio que sale de Milan, porque Milan es el editor de cámaras, el editor de videos y él decide ser José O'Fins, entonces decide ser una productora visual también. ¿Me entiendes? Entonces lo del José O'Fins se forma, José O'Fins que él abre su rama que es para visuales y lo del José O'Fins que es netamente musical. Y también tenemos que es el EDJ Clotting, que es como que una marca de ropa que tenemos en la ganga y también San Espeña Music que es nuestro estudio profesional o que es la casa de nosotros, nuestra base donde hacemos toda la música. Ok hermano, he visto ahí en su canal de YouTube que tienen, tú me explicas qué es más o menos, pero son como tres temas, versículos, así por separado. Ok, cada uno te va a hablar de los versículos, empezamos los versículos en realidad para, de versículos es netamente freestyle, es un freestyle donde tú puedes decir lo que tú quieras decir y sin nada, sin titubeo, sin miedo a nada, entonces yo comencé con los versículos, que es versículo 1. Decíte el primero. Que es netamente, lo dice rap, que es mi fuerte en realidad, es lo que a mí me gusta y de ahí empezó pequeño, que es versículo 2, que él te puede comentar un poco más. Háblame de tu versículo. Mano, todo salió en, literal fue en 20 minutos, JM con el CEO que es Jaker, me dijeron que me ponga por la vuelta y le di sin miedo, mano, todo empezó así, Jota me contactó también, como somos de la victoria, todo fluyó, mano, y bueno, gracias a Dios acá estamos como familia. Y nada, el versículo 2 salió en, si no me equivoco, en Mancocapa, mano, en una pista, todo es un one shot, todos los versículos son un one shot. Y nada, mano, así fui yo y derrompe, pero hermano, tú sabes. Ahí hermanito, el versículo 3, ¿cómo nace? Mano, el versículo 3, nace acá en mi barrio, mano, en México, con San Pablo, causa, y yo estaba ahí, mano, en la zona, mano, y comencé a escribir, mano, de lo que pasa en la esquina, lo que pasa a la vuelta, lo que pasa en el calentón, mano. Y ahí salió versículo 3, mano, entre bate y bate, con mi batería, mano, de rompirraja, pa' todos los callejones, desde niños, con la mente de ladrones, al tipo en la esquina, con mis homies, quemando los blones, ahí en la esquina, mano, ¿me entiendes? 20 minutos también, primo, de papu, pa', lo escribimos, mano, con Jota lo pactamos, mano, el tema ya estaba grabado, pero... Bueno, ese tema lo hemos tenido engavetado como 6, 7 meses, hermano, y en realidad, no porque no queríamos, sino que teníamos tantos temas y tantos trabajos atareados, mano, que se nos dificultaba un montón poder votar, o cual, como tú, aparte de los versículos, votamos dos EPs al mismo tiempo, mano, que eran 10 temas, o sea, para hacer un grupo nuevo, creo que le metimos así con fuerza, o sea, tratamos de llenar la calle, mano, y ahorita la calle no se está escuchando, mano, no, no... ¿Y quién decide qué tema sale que no sale? Todos, mano, acá nadie... Es una opinión conjunto. Aquí nadie es jefe, hermano, aquí siempre es consenso, aquí nos juntamos todos, nos metemos una bajada, pedimos una bajada, gracias a Dios hay marcas en la victoria que nos suman ahí al pescador, la gente que nos envía la bajadita, mano. Estamos activos, pescadores, mano. Y puta, mano, de ir, mierda bajada, la gente que me metió la bajada, o menos, nos sentamos, miramos el calendario, causa, ¿qué fue, mano? Estamos apagados, dime qué fecha lanzamos, y ellos también deciden, todos consensos, ya, mano, tal día... Todo sale, todo fluye, todo fluye, mano, siempre que nos reunimos... Claro, hermano, aquí nadie puede creerse más, mano, porque ahí empieza la discordia, por eso yo creo que la familia sigue junta, porque acá todas las opiniones se respetan, mano. Bueno, sea buenas o malas, acá todos somos yrectos, aquí no hay nada que por los bajos te maleteo, acá no existe eso, mano. Acá somos claros desde el comienzo, blanco o negro, mano, plomo no existe aquí. Plomo no existe, genial, hermano, dime, el tema con más views que tienen es flickeado. Flickeado. Está el normal, está el remix, pero primero habla del normal, de ahí vamos con el remix. Mano, en realidad flickeado, cuando yo conozco a José Lo, mano, José Lo me enseña dos temas a mí, lo que pasa es que yo contacto a José Lo Pequeño también vía redes, porque me parecía su música bravaza, mano, los dos, los dos son muy duros. Muchas gracias, mano. Y José Lo me enseña dos temas, mano, ustedes son pose y me enseña flickeado. Los dos me los, mira, JM, yo tengo dos temas, mano, como te digo, esto iba a ser un sello, no iba a ser un grupo. Entonces yo quería primero trabajar con José Lo, de ahí trabajar con Pequeño y de ahí ponerme para JM, o sea, un tema por nosotros cada uno, pero como sello. Entonces, cuando él me muestra ustedes son pose y flickeado, yo le digo, mano, grádanme ustedes son pose para el canal de LDJ y desde el flickeado dame un sagido, le digo que tengo una estrategia buena para ese tema, porque ese tema me parece bueno. Entonces, sí, estuvimos así encabetados, mano, y fuimos conociendo, nos conocimos a meter más al movimiento de la victoria, porque la victoria de buenos raperos también, entonces nosotros estábamos, como se dice, vendados de toda la potencia que hay en la victoria, hermano. Entonces, justo le conozco a Neirán, y el putasí, el joven joven, oh, mano, mira, yo tengo un temita, mano, de José Lo, justo José Lo, yo me había mandado el coro a mí, y yo le digo, le mando el coro a Neirán, y Neirán me dice, oh, mano, palo, zumbamos, hueón. Me dice, sí, verde, mano, luz verde, me dio, en Juan, ni bien escuchó el tema. Pactamos un estudio, mano, si no me equivoco, ese, en la victoria casi, en los cerros de San Cosme, mano, si no me equivoco, ¿no? No testigo. Triángulo INC, mano, también hay activo comicado, o sea, mano, que nos dio la verde, un buen estudio, mano, para recién empezar y que nos dé luz verde, puta, nosotros agradecidos, mano. Entonces, fontamos, mano, así igual, compramos una bajada, y así, entre chanteo, chanteo, salió flickeado, mano. Mi brother Milan me dice, mano, vamos a hacerles un movie, vamos a hacerles un movie, mano. Le hicimos un movie, y creo que ahorita está en 50K, si no me equivoco, mano. 50K. 50K. Entonces, qué obra vaso, mano, el primer flickeado. Es un gran paso, de soltar música con pocas visitas, a chapar 50 mil de una mano con poco tiempo, fue como que nuestro... Como que nos subió, ¿me entiendes? Como que dijimos, o sea, sí podemos hacerlo, mano, ¿me entiendes? O sea, sí hay, hay gente que nos está escuchando, o sea, hay, porque nosotros, nuestro canal, es netamente orgánico, mano. O sea, no pagamos promoción, no pagamos publicidad, no pagamos nada, mano. ¿Cómo funciona ese negocio de pagar publicidad? O sea, tú pagas publicidad, mano, pagas para que tus views aumenten, para que tus textos aumenten, pero... Puta, creo que eso no... La realidad no me llama eso, mano, porque yo, mientras así mi canción haga 2 mil o 3 mil, yo sé que esos 4 mil o 3 mil son los que están ahí pendientes de nosotros, mano. Siempre, siempre mejor, mano, perdón que te corte, mano, siempre mejor lo orgánico, pero, mano, ¿me entiendes? Que estar comprando bots, comprando like, porque eso es el único que te engaña, mano, es a ti, pe, porque cuando a la gente le gusta tu música, a la gente te oye, ese público no te va a soltar, pe, mano. En cambio, unos bots que te van a apoyar, mano, ¿me entiendes? A la hora de los shows ahí, la gente se da cuenta de cómo es la vuelta, pe, primo. Exactamente. Hermano, dime, Morder y Strong, no Bamba Remix, ¿cómo así se unen, les escriben, ustedes les escriben? ¿Cómo lo hace eso? Este, Morder, lo conocimos, estuvimos acá en el barrio, él había escuchado ya el tema de fliqueado, y zumbó, también me dijo, mano, vamos a ese remix, vamos a ese remix, mano, y Strong, en realidad de Strong, mano, pucha, con Strong pasó un percance porque en realidad él trataba, él ya estaba con luz verde, mano, para montar, pero sus tiempos no permitía que nos podíamos juntar. Para el viejo equipo. Exactamente, y a mí no me gusta eso de que, no, yo te envío mis partes, no, mano, no. Las cosas son así, los siete o seis encerrados en la cabina y que fluya lo que tenga que fluir, mano, porque todo es en el estudio, mano, ¿me entiendes? Ahí se ve el congenio, el puta, la musa, mano, de todos, y juntamos todos, éramos como siete, ocho punteros en un estudio, mano, y fluyó de puta madre. Eso es lo mejor del tema, pero, mano, cuando estamos todos ahí reunidos. Y ahí lo invitamos a Pío también, mano, le invitamos a Pío de la victoria, mano, que es él por venir, y puta, también rompió Mineto, está en España, saludos para mi causa también. Ah, está en España, tío, para Mineto Pío. Saludos. Mano, ¿te consideras de la nueva o sea, los del joseo? Bueno, el grupo es de la nueva, mano, pero nosotros venimos cantando ya mucho tiempo, mano, pequeño canta, creo que de los 13, 14 años, José Luis Igual, puta, mano, yo vengo desde rap oyente, mano, Pedro Motto, esa gente. Háblame de esos inicios, de tus inicios. Puta, mano, de mis inicios, ¿qué te puedo hablar, mano? Me escapaba del cole para ir a las movías, weón. ¿Qué año? ¿200? 2009, 2008, mano. Me escapaba del cole, mano, literalmente para irme a las movías, para ver a Cayo Cartel, ¿me entiendes? En ese entonces eran los que son, mano, para ver a Giancarlo, Barrio, al Nori. Entonces, puta, recibimos a Ray Chesta en el barrio, ¿me entiendes? Entonces, puta, mano, ¿qué te puedo decir? Yo, si ahorita puedo vestirme XL, me visto XL, mano, porque es mi esencia, weón. O sea, tú eres hip-hopante. Yo soy, mano, el hip-hop es un estilo de vida, mano, no es una moda, mano. Hasta mi pensamiento es hip-hop, mano, siempre va a ser hip-hop. Con eso me voy a morir, mano. Puta, mi primera movida, weón, hermano. En realidad yo soy de Callao, mano, de Reynoso. Entonces, ahí mi primera movida fue en un parque, hermano, que mi causa AKM, hermano. Mi causa Maquiavelo, Rasgo en el beat, weón, hermano. Eran de mis, lo que en mis inicios, hermano. Ellos, Sabotaje Cruz, esa gente, Quito Fari, weón, hermano. Coleman, La Atrapada. Te cuento una promoción que ya no existe, weón, hermano. Pero la gente, la gente, igual, sigue metiéndole, hermano. Puta, lo justo. Y ahí, José, tus inicios, hermano, este, JM, pequeño. Hermano, a ver, mis inicios, hermano. Yo comencé desde muy chivolo a hacer música, hermano. Yo cantaba en un coro. Yo cantaba ópera, hermano, cuando era chivolo. Juan Diego Flores hizo un proyecto, hermano, en el 2010, si no me acuerdo. 2010. Que se llamaba Sinfonía por el Perú. Hizo un casting, hermano, en Lima, con muchos niños, hermano, que venían de bajos recursos, hermano. Y estaba que seleccionaba los que tenían más o menos la voz o el potencial. Y ahí yo fui seleccionado, hermano. Estuve un par de años, hermano, entrenando la voz con ellos, hermano. Y siempre me he orientado hacia la música, hermano. Siempre he estado creando canciones. Más que nada, mi vacilón es crear canciones, hermano. Hacerte los intros, los coros, ¿me entiendes? No solamente rapear o no, no, no sea. O sea, me guste ir un poquito más allá, ¿me entiendes, hermano? Y ahí comencé, hermano, con la música. Ahí me perfilé, hermano. Aparte, mi viejo, mi padre, hermano, era salsero, hermano. Tocaba salsa. Y aparte, yo cuando era chivolo, tocaba en una orquesta de salsa, hermano. Y ahí como que el oído se me fue desarrollando, hermano. Y fui creciendo, hermano. Conocí el rap, el hip-hop, hermano. En la esquina, en la calle, hermano. Y pa, pa, un chivolito escribiendo, hermano. Mientras que en mis causas jugaban partidos, hacían otra nota, hermano. Yo estaba haciendo música, hermano, ya. Pa, jugando con los ritmos, con las melodías, hermano. Y ahí solito comencé a caminar, mi primo, con la música. A los 12, 13 comencé a hacer rap, hip-hop. Escuchaba mucho al Norik, hermano. Norik. A Rapper School, a Warriors, toda esa batería, hermano, de concha, su madre. Me vacilaba como a mierda, hermano. A Guerreros del Bajo también. Influyeron bastante, hermano. Siempre me gustó más el género peruano que escuchar afuera, hermano. Pa, qué mentirte, hermano. Hay mucha gente que ha escuchado a los gringos, a los negros, hermano. Pero no, hermano. Yo escuchaba a la gente de acá, hermano, ¿me entiendes? Y ahí me inspiraba, hermano. Y peor, hermano. Las cosas se comenzaron a dar. Claro, ahí, pequeño. Precisas. Tu, yo, hermano, yo pa, qué mentirte. Yo, si soy sincero, yo empecé, o sea, escuchando a gente de afuera, hermano. Yo, Uli Randy. Ok. A Guincín Yandel, esa gente, ¿no? Reggaetón. Yo canto desde los 13 años, hermano. Y yo, este, hacía cover. Para esa gente que no sabía, hermano. Y yo tengo un caosita que se llama Adrián, hermano. Un saludito, hermano. Mi caos Adrián, que vi en Chorríos. Hacíamos el dúo de la gueto con Arcángel, hermano. Y yo era Arcángel, mi casa era de la gueto. Y subíamos a los micros a cantar, a buscar monedas. Ya tú sabes, ¿no, hermano? Fluyó, fluyó, hermano. Fluyó, fluía. Terminó el colegio. Yo era los ganadores de los que hacían acrósticos. Ok. Yo hacía acrósticos. Salía a concursar a los acrósticos. Diferentes colegios, las rimas, toda esa vaina. Jugaba ajedrez también, hermano. Y cuando me internaron, puta, toqué fondo, ¿ve, hermano? ¿Para qué decirles que no, hermano? Toqué fondo, el Día de la Madre, me acuerdo, hermano. Ese es el día que nunca voy a olvidar, hermano. El 2017, el Día de la Madre, hermano. Ya a mí me internaron dos meses antes. Y llegó el Día de la Madre y me pidieron que yo haga un acróstico, una poesía o una par de rimas. Y le escribí un par de rimas a mi vieja, pues, hermano. Que toda la gente, hermano, empezó a llorar. Todas las mamitas, el hermano en donde yo estaba internado, el director, todo. Desde ahí, pues, hermano, ya me la, como que subí el escalón yo mismo, ¿no? Porque ya dejé de yo hacer cover. Y me puse para lo mío, pues, hermano. Lo de tu propia música. Estando en el centro, me compré en un cuaderno Justus, me acuerdo. Lo llené, hermano. Lo dejé en mi cuaderno ahí, yo me acuerdo, hermano. Después de dos años recuperé ese cuaderno. Fui yo mismo, me atreví. Fui al centro donde estuve. Recuperé mis letras, todo, hermano. Y ahí, hermano, ya el resto es... Es historia. Es lo que tú mismo ves, hermano. Acá con mi hermano José, los JM, hermano. Con el Jaker, con Milan, que nos han dado la verdadera. Luz Verde, hermano, lo que es acá. Genial, hermano. Dime, ¿qué opinas de los problemas que tiene Morder con gente de la nueva? Puta, hermano, yo no puedo hablar de Terceos. Nosotros solamente estamos enfocados en nuestra música. Y a mí no me preguntes nada. Porque luego sale controversia que José va a hablar. Pero, o sea, ¿a ti te afectan en general los problemas del género? Mano, ellos a mí no me suman ni me restan. Ellos a mí no me dan nada, hermano. Nosotros seguimos solitos camellando como siempre hemos camellado, hermano. El que sabe, sabe, hermano. Sin pedirle a nadie, sin rogar a nadie, hermano. Sin mirar al lado. Enfocaídos en nosotros, hermano. Si ellos se van a matar, que se mate, hermano. En nuestra vía no está ni nuestro barrio ni nuestra zona, hermano. Entonces nosotros estamos tranquilos por ese lado, bregando por la bandera, hermano. ¿Y qué tal con la gente de Monigán, que también es la victoria? ¿Cómo los ven? ¿Cómo es la chamba ahí? Mano, ellos son nuestros vecinos. Ellos en su música, nosotros en nuestra música y nada más. Igual, como te digo, hermano. Nosotros no podemos hablar de nadie más porque nosotros no sabemos ellos en qué están, hermano. Ni ellos saben en qué estamos nosotros. Ah, no son cercanos. No, no, nada. Ellos están en su movie, en su mundo. Nosotros también en nuestro mundo, hermano. Y nosotros, cada uno brega por su... Cada uno tiene su línea, pero, hermano... Cada uno tiene su gente, cada uno mueve su masa, cada uno mueve su música como quiera moverme, hermano. Y cada uno tiene su estilo también. Claro. Y es respetable. Acá nosotros respetamos, hermano. Acá se respeta al quien respeta, hermano. Si ellos se meten con nosotros, nosotros también vamos a hablar, pero nosotros no vamos a hablar musicalmente porque nosotros somos más serios, hermano. ¿Me entiendes? Entonces nosotros vamos y las cosas se dicen cara a cara. ¿Estás hablando de mí, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí se solucionan los problemas, hermano. No con música, con tiradera. Eso es un huevado. ¿Han tenido problemas con alguien? No, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros respetamos. A nosotros, hermano, nuestro barro se despeña, hermano. Se despeña. Se despeña, hermano. A nuestro barro han llegado artistas, muchos artistas, y no hemos tenido problema con nadie. ¿Por qué? Porque la gente se despeña y la victoria es cálida, hermano. Es bien respetuosa. A veces la gente lo ve como zona roja, zona picante. Ajá, hermano. La gente piensa que somos... La gente es chamba, hermano. ¿Me entiendes? Nosotros cuando hemos hecho los aniversarios, que es culturizarte, nosotros no pensamos en nosotros. Nosotros vamos acá a casa, mamita, vamos a hacer un evento. Voy a salir a vender comidita para que usted pueda generar ingresos porque va a venir mucha gente de afuera, madre. Hijo, acá. Entonces, el barrio te apoya, hermano. Y no hay nada mejor que estar bien con tu barrio, hermano. ¿Me entiendes? Artista que llega, todos, todos, incluyéndonos, sea musical o no musicalmente, los vecinos salen hasta regalarnos gaseosa. ¿Por qué? Porque nosotros nos paramos bien con el barrio, hermano. ¿Me entiendes? Y esa es la diferencia. Mucha gente brega por música, pero nosotros bregamos para el barrio, hermano. Todo lo que nosotros generamos es para el barrio, hermano. O sea, es peña. Ahí invitamos a todos. Ahí hemos invitado hasta un artista internacional que es Gregory Palencia. El muchacho se ha ido, pero contento, hermano. Ahí está el temita también. Entonces, como te digo, nosotros no estamos alborotados en votar música, hermano. Porque para otros, oh, Gregory Palencia, ya mañana sacamos el video, mañana lo votamos, hermano. No, hermano. Nosotros vivimos con calma, con estrategia. ¿Cuándo sale eso? Todavía no lo hemos planteado, hermano. No me voy a mentirte. Nosotros queríamos cerrar con ese feed el año, porque nosotros siempre votamos una bomba el 31 de diciembre, como ha explicado Rimmis, hermano. Nosotros siempre, porque nos gusta que la gente reciba el año escuchando nuestra música. Oh, lo del Joseo votaron algo bacán, hermano. ¿Me entiendes? Pero ahorita no le hemos pensado, hermano. Gregory está en Colombia. Estamos cuadrando con él la vuelta porque le queremos hacer video. Y nada, como te digo, eso lo manejamos callado, hermano. Nos estamos alborotados. La música no es una carrera, hermano. Claro, es una maratón, ¿no? Dime, hermano, ¿cómo conoces a Rojas? ¿Cómo conocen a Rojas? Rojas llega al barrio, hermano. Si no me acuerdo, era el evento de Money Game. ¿Zumba tu tema? 2021. El año pasado, ¿no? El año pasado, ¿no, hermano? 2021, ¿no? Que bajó con Flaco 2 y J. Dinero, hermano. Flaco yo lo conozco, J. Dinero también lo conozco, hermano. Salud para mis netos, hermano, los reales activos. Bajan, me llaman a mí, me dicen, me llaman a mí, a Jaker, porque nosotros somos netamente de Saespeña, hermano. El pequeño es San Germán, José Luis San Pablo, Milan también es ahí, hermano, de la zona. Entonces estábamos con Jaker, me acuerdo, hermano, jodiendo en la zona y nos llama Flaco y nos dice, oh, hermano, escúchame, estoy con Rojas, me dice, y vamos a ir para Zumba tu tema. Mano, ¿qué tal si vamos en masa para allá? Y le digo, puta, hermano, nosotros estamos en otra locura ahorita, no vamos a ir para ni un lado porque estamos encerrados en la cabina. Si gustas, puedes bajar y acá nos metemos unos pomos, unas vaciosas con Rojas. Y dijo, ya, hermano, llego. Llegó, hermano. Llegó Rojas, conoció a la gente. Al comienzo como que cualquier persona es tímida, callado, no conoce a la gente, pero como te digo, hermano, nosotros somos familia, hermano, chacoteamos. Nosotros cuando estamos en familia somos familia, hermano, aquí jodemos a quien sea porque nosotros somos así, somos chacotas, hermano. Hasta los productores que han ido a Spanish Music, puta, es un cague de risa, hermano, así literalmente nosotros. Y puta, y Rojas le vaciló, le vaciló la vibra, le vaciló el ambiente porque cada persona maneja una energía, hermano, y la energía es que hace que tú seas compatible con alguien, ¿me entiendes? Y al muchacho le vaciló nuestra forma de vivir, nuestra forma de cómo llegamos a la gente o cómo es nuestra música. Porque nosotros estamos enfocados en el maleanteo, hermano. Mucha gente dirá, oh, maleanteos, pirañas. Pero, hermano, ¿qué le puedes decir a gente que solamente se ha criado en el barrio y solamente ha visto cosas malas, hermano? Nosotros, si salimos a la esquina, vemos a gente vendiendo droga, hermano. Si salimos a la esquina, vemos a gente robando, ¿me entiendes? ¿Yo qué puedo hablar? Tengo que hablar de eso, hermano. Y sí, hermano, gracias a Dios tenemos el respeto de la gente también, hermano, que aunque tú no creas, hermano, que la gente piense que nosotros cantamos y, o sea, cantamos lo que realmente vivimos, hermano. Pero muy aparte de eso, la gente, el barrio, hermano, ahora, gracias a Dios, nos dan la mano, hermano. Ahora se confían en nuestros proyectos, ahora hasta de lejos. O sea, José, o qué fue, o qué fue, hermano, puta, que eso, aunque no creas, hermano, ese es algo que... Porque no solamente eso pasa en la victoria, hermano, eso pasa en todo el Perú, hermano. O en cualquier provincia que vayas vas a ver a gente, gente buena, gente mala, hermano. Claro. ¿Me entiendes? Y nosotros venimos ahí, hermano, respetando igual, porque acá no... Respeto porque respeta siempre. Ninguno es una persona mala, hermano. José lo estudia, pequeño trabaja, hermano, todo el día. O sea, yo igual, el CEO también trabaja, Milan también. O sea, hermano, nosotros vivimos del trabajo y de lo que queremos hacer de esto. Que queremos hacer una vida de esto. Vivir de esto, hermano. Estamos en ese camino, hermano. Dime, ¿cómo lo firma Rojas? Porque una cosa es que lo conoces y otra cosa es que ya te firman. Hermano, él llegó el último dos viajes antes y lo comenta a nosotros. Nos dice, hermano, mira, que tenemos un proyecto con la persona que es la cabeza monumental. Y pucha, nos dice así. Y a nosotros como nuevos también como que, hermano, hay que conversarlo, ¿no? Porque él nos dio el contrato a nosotros para leerlos. ¿Me entiendes? O sea, no es que él dijo, vamos, firma ya. No, no. Él vino, nos dijo el proyecto, nos dijo lo que tiene en mente para la bandera peruana. Porque eso no es beneficio de nosotros ni nada. Eso es para la bandera peruana lo que está haciendo él, hermano. Y respeto, hermano, perroja, hermano, activo. Entonces él me hizo su proyecto y nosotros lo pensamos. Estuvimos una semana craneándolo, hermano, craneándolo, craneándolo. Si íbamos todo o nada, hermano, que esto es un buen paso. Como te digo, era... Para nosotros nos sorprendía porque teníamos poco, poco, poco tiempo bregando como grupo. Entonces todo era un baldazo de agua fría, ¿me entiendes? Todo era tan rápido. O sea, todo pasaba tan rápido, hermano, que nosotros no entendíamos ni sabíamos del por qué o por qué o para qué. Entonces cuando nos sentimos sentarnos dijimos, sí, vamos, todo o nada. Entonces dijimos, roja, sí, y nos llevaron al lugar de firmar a Callao. Firmamos, nos presentamos con la persona que debíamos presentarnos y acá estábamos, hermano, sentados contigo también. Porque gracias a él está esto también. Claro que sí, hermano. Sí, de hecho, ahí Rojas me escribió y poco a poco se están dando las entrevistas. Dime, ¿por cuánto tiempo firmó? Eso ya, hermano. Ah, ¿no se puede? No, no es que no se puede decir, sino que todo contrato tiene sus cláusulas de reserva, hermano, ¿me entiendes? Entonces eso sí nos reservamos. Y nada, nosotros estamos, como te digo, más que una firma, hermano, lealtad con Rojas. Por cómo sea real y lealtad, hermano, dentro de la cabina, dentro de la cabina, hermano. Nosotros, muy aparte del, perdón, díble, hermano, dime. Muy aparte del tiempo, o sea, es la lealtad, hermano, ¿me entiendes? Ok, ahora háblame, José, lo de demonios de la EFE, hermano, de ese temita que tienes con Rojas. Puto, hermano, demonios de la EFE. Demonios de la EFE es un proyecto que yo creé junto a mi primo, hermano, tío Diego, hermano, de la EFE, un demonio también de la EFE, hermano. El tema yo ya lo tenía engavetado desde hace tres meses, hermano. Pero lo había grabado acá, hermano, acá, en un estudio cualquiera, hermano. El proyecto lo tenía en maqueta. Y tío Diego y yo agarramos y lo presentamos a Rojas, hermano. Y Rojas nos dice, hermano, el tema está de concha de su madre, que hay que chambearlo, papá. Mano, yo elegante, hermano, la positiva prima hay que chambearlo todo, papá, papá. Lo comenzamos a hacer, hermano, si es que no me equivoco, hermano, lo hicimos en la disquera, en Inside Monumental, hermano. Ahí lo grabamos todo, este, ahí estaba mi causa Woody también, toda la batería, hermano, lo grabamos todo, hermano. Y se lo mandé a Rojas, hermano, y Rojas hace un par de semanas, papá, hizo su maje, hermano. El muchacho es un monstruo, pa' qué, hermano. Está volado, hermano, está adelantado, de verdad, hermano. Y el temerito salió, hermano, salió, salió, y te soy sincero, hermano. Yo pensé que el tema iba a tener sus 5.000, pero hizo como 10.000 en un día, el doble de mis expectativas, hermano. Y de concha de su madre, hermano, esa hueá me motivó bastante, hermano. Había gente que me tiraba la buena, me tiraba la positiva, hermano. Y eso más que nada, en vez de alzarte el ego, hermano, eso te... Yo, hermano, por mi lado, yo siento agradecimiento, hermano. ¿Me entiendes? Cuando la gente me tira la positiva, me apoya, o me dice, mándame un saludo, todo. Yo siento netamente agradecimiento, hermano. Y así fue como el tema salió, hermano. El tema ahorita está en la calle, pueden buscarlo, hermano, a todos los que nos están viendo ahorita. Demonios de la F, José LLB, búscalo, primo. Mano, ¿y la calle Pica ahí qué me puede decir de ese temita? La calle Pica también fue un... Lo que pasa es que ahora, como estamos trabajando con Rojas, Rojas nos manda carpetas de beats, hermano. O sea, nos manda 15, 20 beats para nosotros coger para la disquera netamente. Y justo estaba ese drill, hermano, y José Luis es el de los coros, hermano. José Luis es un monstruo haciendo coros, hermano. La calle Pica, Pica, Pica. Estamos fumando una rica. Ya, hermano. Lo entiendes, y el muchacho me saca ese coro, hermano. Y ya tú sabes que el coro es el 40 o el 45% del tema, hermano. Ya luego cada uno mete su sazón y salió algo bueno para la calle, hermano. Más que todo, porque la gente lo vacila, la gente lo escucha. La gente pasa con sus carros, escucha todo volumen en la calle Pica. Y eso como que te la sube, hermano, porque ya está sonando, hermano. ¿Me entiendes? Y agradecido con toda la gente que sigue, hermano, disfrutando de la bulla y lo joseo por todas las plataformas digitales, hermano. Chévere, hermano. Dime, ¿cuándo sale este podcast ya va a haber salido Ponte a Perrear? Ponte a Perrear, hermano. Entonces, ¿primer reggaetón que hacen? Tenemos dos, tres reggaetones en nuestro primer EP. Lo que pasa es que nosotros no estamos entregarizándonos solamente en una línea, hermano. Nosotros estamos muy versátiles y estamos haciendo reggaetón, estamos haciendo trap, estamos haciendo rap, estamos haciendo ahora hasta reparto. Le queríamos meter, hermano. Ahí tenemos hasta un reparto guardado y nada. La gente se ríe porque sale, hermano. Como te digo, todo fluye, hermano. Estamos encerrados en la cabina y nos ponen en un ritmo y la gente fue, ah, hermano, y tal. Lo puede decir José y los pequeños. Se viene el merengue para ustedes, nomás. Sí, hermano. Y ahí hay un merenguito, hermano, que tenemos para la playa también, ahí, trabajándolo para el veranito, hermano. Siempre bueno, pero, hermano. Como va a decirlo para el verano. Ahí, algo bacán, hermano, algo así, bien, bien, como para que te veas tus chelitas en el mar, ahí, bailándolo. Con unos potitos ya. Dale, hermano, entonces, ¿qué viene? O sea, aparte de este tema, ¿qué más viene? Tenemos el Ponte a Perrear, tenemos desde cero, tenemos el video de Fanatica, hermano. Fanatica ya salió a la calle. Ha tenido muy buena aceptación de la gente en las plataformas digitales, hermano. Más que nada en TikTok. Yendo para los 10.000, los 10.000 caen en streaming de Spotify, hermano. Entonces, la gente le ha vacilado y en TikTok nos fuimos a 140.000, por ahí, hermano. La gente le ha vacilado Fanatica, hermano. Se viene el videoclip, se viene el videoclip para Yo Nuevo, hermano, para votarlo bacán, para que la gente ahí lo disfrute también. Claro, hermano. Ya, y el próximo año empezarlo con algo bueno, hermano. Se viene también con, tenemos el fi con Gregor y tenemos el fi con la gente de Callao, Callao Gen con José, hermano. Mano, ahorita también estamos que soltamos mucha música, pero déjame decirle a todos, hermano, que hay música guardada de conches, madre, hermano. Hay los del Joseo para rato, hermano, para rato, para rato, para rato. Sí, lo que pasa es que nosotros ya no estamos votando música porque tuvimos una mala experiencia con los CP, hermano. O sea, si sentimos que votamos tantos temas muy apresurados porque había muy buenos temas, hermano. Y tú sabes, cuando la gente vota 10 o 15 temas, o sea, la gente no escucha todo, hermano, ¿me entiendes? Entonces, creo que soltamos muy rápido esos CPs al mismo tiempo porque soltamos el tridente volumen 1 y el tridente volumen 2 al mismo tiempo. Y entonces, siento que debió hacer más porque hay buenos temas, hermano, ¿me entiendes? Entonces, de eso hemos agarrado una experiencia. Todo eso nos sirve para agarrar experiencia, hermano. Y ahora estamos tratando de votar la música con video como siempre lo hemos hecho, hermano, ¿me entiendes? Entonces, ahora cada producción que sacamos, todo es con videoclip. Todo, todo es con videoclip. Hemos soltado Fanatica porque nos piratearon, hermano, en TikTok. Nos piratearon en TikTok, hermano. Ah, no era su cuenta. No, o sea, no era nuestra cuenta, hermano. O sea, nos piratearon y nosotros, oh, ¿qué fue, compadre? Si está huevada que se llevan todos los créditos de la gente. Vamos a subir a la plataforma, vamos a subir a la plataforma, sí. Y, puta, hermano, ¿me entiendes? Entonces, puta, estamos... Un saludo para José O'Phil, que te rompí raja con Fanatica. ¿Está bien ahí? Estamos activos con José O'Phil. Sí, dímelo, Paul. Dímelo, Milan. El video de la edición. ¿Me entiendes, hermano? Y entonces lo subimos a plataformas por eso mismo, hermano. Porque nosotros pensamos votarlo con video. Pero gracias a ese on que nos pirateó, puta, los tuvimos que adelantar. Tú sabes quién, cupadre. Tú sabes quién, ese maldito. Dale, hermano. Ahora dime con un feed que quieran hacer que no se ha dado todavía. La ca peruana. Puta, hermano. Un feed, muchachos. ¿Con quién? ¿Sabes qué, hermano? Lo que pasa es que nosotros también, pensándolo bien, ya decidimos hacer feeds. Porque a nosotros nos gusta cantarlo en tarima, hermano. Y ponte que esa persona no esté en tarima. ¿Me entiendes? Como ve, nosotros creo que literalmente... Bueno, fliqueado remix, todos los barrios lo vacilan. Y si yo lo quiero cantar en tarima, Strong está en Estados Unidos. Claro. Pío está en España. ¿Me entiendes? Entonces, ese palo ya no lo puedo cantar, hermano. Por eso nosotros decidimos ya no contar con los feeds porque dependemos de personas para un show. Entonces decidimos, no, hermano, netamente el tridente. Entonces nosotros estamos enfocados ahora netamente en el tridente. Y la cosa es que estamos los tres para donde sea ahorita. Arre, hermano, arre, arre. Listo, hermanito. ¿Ya para...? Estamos posibles, hermano. Ah, verdad, el campamento. Insight Camp. Me estaba olvidando. Fácil cuando este podcast sale y ya pasó. Pero igual para que quede constancia de qué es lo que van a hacer allá, ¿no? Mano, lo que vamos a hacer es harta música, hermano. Harta puta madre, hermano, lo que... No te imaginas, hermano. La gente... Creo que esta oportunidad porque nosotros siempre preferimos un full day, hermano, un full day, como se diga, para poder... O sea... Hacer un músico. Estar, estar, ¿no? Porque la gente trabaja, como ve, la gente se busca sus monedas. No todo es... De alivio, no todo es de alivio. No todo es de alivio, como se dice en pocas palabras, hermano. No todo es calle, no todo es estar en la esquina y ya tú sabes, ¿no, hermano? La gente viene de su familia. Jota tiene su familia. Yo tengo mi familia, hermano. José López también tiene su familia. Y nada, hermano, tú... Hasta que lo que se viene, hermano, en ese acampamento es... Ah, su madre, hermano. Si viene fácil, hasta un EP, hermano. A nosotros nos gusta hacer música, hermano. Parece fuerte. Nos gusta música. Nosotros netamente nos vacila hacer música porque lo disfrutamos, hermano. O sea, no lo hacemos por compromiso. O sea, es parte de... Como te digo y como te hemos comentado, todos somos música desde niños, hermano. Genial, hermano. Ya para cerrar el podcast, invita a los seguidores de Métrica. Qué fácil cuando sale este podcast. Ya estamos en 5K en YouTube. Acá van a escuchar este Ponte Berrea, ¿no? Amén, amén, amén. Mira, hermano, acá todos vayan a suscribirse al canal de Métrica. Los muchachos que se activan con todos los artistas nacionales, hermano. Apoyando Producto Nacional. Primero es lo tuyo, compadre. Apoya. Comparte, sobre todo. Igual en nuestra plataforma digital, hermano. Lo del Joseo en Instagram, en TikTok. Y en todas las plataformas digitales. Joselo, Pequeño y JM. ¿En qué te sirve, hermano? Estamos activos. No, Maca Activo. Día Métrica Latina, hermano. O sea, que estamos haciendo la verdadera chamba, hermano. Díselo, hermano. Un saludo para toda la gente, hermano. Que se conecta con lo del Joseo, que se activó con nosotros, hermano. Esa gente que nos sigue, hermano. Que siempre están en sintonía con nosotros. Jutamare, hermano. La positiva con ustedes, hermano. La positiva, primos. Y para todos los demonios, hermano. Dale, Ponte 4K. Díselo. Dale, Ponte 4K. Eso va a estar en la calle, hermano. Eso va a estar en la calle, hermano. La victoria en el mapa.